Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Dijo Jesús De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto También es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto Para que todos los que creen en Él tengan vida eterna Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único Para que todo el que cree en Él no muera Sino que tenga vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo Sino para que el mundo se salve por Él El que cree en Él no es condenado El que no cree ya está condenado Porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios En esto consiste el juicio La luz vino al mundo Y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz Porque sus obras eran malas Todo el que obra mal odia la luz Y no se acerca a ella por temor de que sus obras sean descubiertas En cambio, el que obra conforme a la verdad Se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto Que sus obras han sido hechas en Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, estamos en este cuarto domingo Del tiempo de cuaresma Y en la mañana peruina esta cuarta semana Tenemos cinco semanas de camino Al llegar así a la Semana Santa Que nos llama el Señor para una verdadera conversión siempre El camino de la santidad El camino de nuestra verdadera resurrección Y aquí está Como comienza el Evangelio de hoy Jesús mismo De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto Ciertamente que aquí Esta comparación Esta analogía De ser levantada la serpiente Es la del Hijo del Hombre Pero que también Nos está diciendo a cada uno de nosotros Un camino, una lucha Y así entonces Hay un elemento importante y esencial Que la palabra del Señor nos pide Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo Sino que para que el mundo se salve por medio de Él Y eso es lo que queremos Y eso es lo que pedimos Entonces Para que el mundo se salve por Él Como quisiéramos verdad Que la fuerza y la gracia de Dios Llegase en este tiempo de cuaresma A toda la nación A todas las personas A nuestra iglesia A nuestras familias Porque solamente Esta fuerza de Dios Elevar en lo alto Elevar en lo alto también quiere decir que Desde lo lejos podemos observar Podemos ver Y desde ahí también podemos comprometernos Con el Señor Y después viene justamente Lo esencial y lo fundamental Y esto es lo que necesitamos El que cree El que cree en Él No es condenado El que no cree Ya está condenado Porque no ha creído en el nombre Del Hijo único de Dios ¿Qué significa queridos amigos? El creer El creer La fe Significa la adhesión Quiere decir que nos adherimos A sus mandamientos Nos adherimos A el Evangelio Que Él nos deja Y por lo tanto El creer Por eso consecuencia El que cree El que cree Evidentemente Que ya está salvado ¿Por qué? Y porque ha creído Quiere decir Que hay una lucha continua Ven a Ndiagole Botala Añandé Ayepa Estemos En ese cambio continuo Tiempo de cuaresma Tiempo de cambio Tiempo de conversión Tiempo de lucha Pero después dice también Pero atención El que no cree Ya está condenado Ya está condenado Amba El Iñandé Ya está condenado Y justamente porque El que no cree Significa Y eso quiere decir entonces Queridos amigos Que ya nos lleva A la propia condenación Porque si nosotros sabemos bien Que este es el camino del bien Para llegar a nuestro destino Evidentemente Que entonces En nuestra adhesión Es el hecho De aferrarnos al Señor O De dejar directamente Al Señor de lado Por eso dice El que no cree Ya está condenado Porque no ha creído En el nombre Del Hijo único De Dios Que así sea Que así sea Que así sea Que así sea Que así sea